Calcúlese un cristo, ya macilento, para cada dos personas. Se le extraen las alcayatas y se le separa de la cruz que dejaremos aparte. Los estigmas pueden mecharse con tocina. Se desencostra con agua tibia y se seca cuidadosamente. En una fuente de horno y sobre leche de cebollas colocaremos al cristo al que untaremos con abundante mantequilla. Una vez salpimentado pueden añadírsele especias y finas hierbas al gusto. Se deja en horno moderado durante tres días al cabo de los cuales sale completamente solo.